El juego de Shinty es originario de Irlanda, donde se le conoce como Hurling. Este juego es todavía enormemente popular en Irlanda, donde el palo de Hurley es tallado y curveado adecuadamente. En la Escocia medieval, los jugadores de Shinty en ocasiones formaban equipos bastante grandes de bellas rivales, especialmente en el día de Año Nuevo. Tomaban como campo de batalla los lagos congelados que les servían como suelo en el cual se resbalaban y patinaban fácilmente. Incluso fabricaban patines con navajas de acero que les ayudaban a moverse en aquellas superficies. En esos tiempos que comprenden la época entre 1350 y 1870, los inviernos eran mucho más feroces y frecuentes que ahora. El hockey sobre hielo es apenas una reflexión vaga de lo que eran aquellas batallas sobre el terreno congelado, las cuales no necesitaban ciertamente de hielo para celebrarse, puesto que también se realizaban sobre el pasto. A los jugadores les estaba permitido taclear y bloquear a diestra y siniestra a su contrario, usando su palo de Shinty como herramienta principal. La pelota de piel tenía que ser conducida hacia la portería resguardada por los adversarios. Este era un deporte full contact, es decir, que cualquier golpe o movimiento tracaloso para derribar o tomar ventaja del oponente estaba permitido, en el cual no se usaba casco alguno. Así que ya te puedes imaginar el tipo de lesiones a las que estaban expuestos los deportistas. A aquellos se les era permitido beber alcohol en las partidas, quizás para tomar así algo de coraje a la hora del enfrentamiento. El dato curioso es que este juego inspiró el deporte que aparece en la historia de Harry Potter, conocido como Quidditch, el cual es toda una realidad también y cuenta con 300 equipos en todo el mundo actualmente. Si tú viviste en Inglaterra alrededor del año 1252 y eras un hombre con más de 15 años de edad, La ley te exigía que fueras propietario de un arco y una flecha, pues la arquería era una habilidad esencial que los civiles tenían que conocer y en caso de que alguna guerra se desatase, pudieran formar parte del ejército que defendiera la nación británica. Los arqueros eran fuertemente entrenados hasta el punto de ser capaces de lanzar 12 flechas por minuto. Dicen que era totalmente posible que una flecha lanzada por un buen arquero atravesara la armadura del enemigo desde una distancia de 250 yardas. No había grandes riesgos cuando se practicaba como deporte, pero cuando se usaba en batalla, los arcos eran altamente efectivos. En 1346, los arqueros ingleses en la batalla de Crecy asesinaron a más de 2.000 soldados franceses, tan solo con sus arcos y flechas. Una vez que la burguesía fue tomando más influencia en Europa, muchos arqueros fueron requeridos para mostrar sus habilidades y competir entre ellos, para honrar a los más diestros, convirtiéndolo en todo un certamen de competición. Aquellos eventos usualmente eran acompañados con grandes banquetes. A la clase baja solo le era permitido participar en eventos más mediocres como carreras, luchas o saltos. Las peleas de palos irlandesas Peleas con garrotes y palos eran un deporte universal en los tiempos medievales. Los palos tenían que ser precisamente de un tipo de árbol que habitaba en un bosque en específico del poblado de Wiglow. Mucha gente reconoce este tipo de bastones como un accesorio para caminar, pero realmente era y es usado todavía como un arma para defenderse de animales salvajes y ladrones. Entre los antiguos celtas, este tipo de contiendas eran bastante populares, dentro de las cuales se utilizaban varias posiciones y formas de tomar el arma. Había bastantes reglas, pues no era una simple pelea de borrachos, como mucha gente piensa. Este deporte era además una manera de arreglar las cosas entre lugartenientes, de manera que se apartaban uno al otro metódica, feroz y violentamente, para evitar que sus tierras fueran tocadas. Incluso llegaban a ser fatales las consecuencias. Las mujeres tomaban parte también en aquellas batallas, teniendo la ventaja de que los hombres no arremetían contra ellas. No obstante, a ellas sí se les estaba permitido golpearles y atacarles. Esta ha sido la segunda parte de la serie de los juegos medievales. Espero que te haya gustado y por favor compártela. Muchas gracias por ver este video y suscribirte a este canal. Hasta la próxima.